Pues seguimos aquí en directo en Alex Comunica cuando son las 7 y 5 minutos de la tarde para seguir hablando de magia, de que todo es posible, ese gran poder que todos tenemos dentro. Pero necesitamos que alguien nos haga confiar en ese poder, que alguien nos haga ver que en la vida existen las segundas oportunidades. Que realmente, por muy duro que sea un fracaso o un golpe que nos dé la vida, siempre nos podemos reponer. Y no solo reponernos, sino salir mejorados, salir con más recursos. Que al fin y al cabo la vida es eso, la vida es levantarse, caer, levantarse, caer. De eso sabe mucho Aira Romero, que no solo es una gran maga, no solo es un avidente, una medium excelente. Es alguien que sabe, sabe realmente cómo sacar esa magia, esa energía que mora en tu interior. Y lo sé, ya no solo por el tiempo que llevamos colaborando juntos, que ya son más de 4 años que llevamos colaborando juntos, tanto Aira como yo. Sino sobre todo por vuestros mensajes, en los que me explicáis cómo Aira os ayuda, cómo os hace un seguimiento, cómo os apoya. Porque Aira es así. Aira es incansable. Aira es una trabajadora de tomo y lomo. Es alguien que hace incluso consultas, sesiones a distancia, a altas horas de la mañana. Porque su objetivo, su misión es ayudarte y es sobre todo que no te dejes comer terreno y que no dejes que el mundo te coma. Cómete todo el mundo. Tú te puedes comer el mundo si te da la gana. Pero necesitamos a alguien que nos desempuje esa magia, esa energía. Y esa persona sin duda es Aira Romero, que nos acompaña aquí en directo. Aira, bienvenida. Hola, encantada de estar contigo, con todo el equipo un día más. Aquí tengo a Ginebra, aquí voy a asomar la cabecita. Y me ha de estar aquí. Para poder ayudar a todo el mundo en honor al gran maestro Saibaba. El color naranja, que es el color de la fuerza, el color de la espiritualidad y para que tengamos muchos cambios. En este ritual está Laura, para que nosotros podamos avanzar día a día lo mejor posible dentro de esta etapa, para que ya sea bien, para tener mucha positividad, para ser positivos totalmente. Es que a veces Aira cuesta ser positivo, ¿eh? Cuando te pasas según qué cosas o cuando te dejan o te abandonan, por ejemplo. Eso cuesta mucho ser positivo o pierdes un trabajo. Tienes que dejar la mochila antigua aquí y continuar andando hacia adelante, porque si no te quedas muerto, estás en el pasado. Y el pasado ya en el momento que terminemos este programa ya estás muerto. Estos muertos. Entonces es presente siempre, presente y de cara al futuro. Entonces tenemos que ir avanzando todo en positivo. Todo en positivo para que todo pueda estar lo mejor posible. De hecho, mucha gente que te pide consulta, Aira, y que quizá han fracasado varias veces y tienen miedo, ¿no? Por ejemplo, a iniciar una relación, incluso a iniciar según qué trabajo, porque ya se creen que van a fracasar o no les va a ir bien. Gracias a ti, mucha gente confía en que una segunda o tercera oportunidad es posible. Porque eso ha pasado. Personas incluso que estaban años sin tener un trabajo, de repente te piden una sesión, una consulta y a la semana tienen trabajo. Personas que estaban gafadas en el amor, de repente encuentran la pareja, ese vínculo, esa pareja que los completa y que les hacen crecer y les hacen ilusionarse de nuevo por la vida. Hay que creer, Aira. Hay que creer. Todo siempre es posible. Y esa es Aira Romero haciendo los decretos y haciendo los rituales que yo hago. Y se cumple. Y también la fuerza de estar con las personas, pues, todos los días llamando para ver cómo lo llevan. Hasta que consiga el objetivo. Eso es muy importante, la calidad humana también y el abrigo que le doy a las personas para que vean que estoy por ellos. Y son de aquí y de otros lugares del mundo. Porque fíjate tú, María, cómo incluso la ha instruido. Es su maestra ahora mismo. Una maestra, lo mejor no hablar, no de aquí, de fuera. Y yo lo que le dije, tú tienes que mirar por tu familia, por tus hijos, tu marido, ser feliz, reírte, trabajar desde tu casa. Es terapeuta, ¿eh? Disfrutar de la vida y no tener que viajar por ahí porque por ahí no está Dios. Dios está en todos los corazones de todas las personas. Entonces, otra persona que también para ti, que va a trabajar en el equipo. ¿Vale? Sí. Y que en breve la conoceremos. Una persona también que comparte esa misión que tenemos Aida y yo, que es de ayudaros, de echaros un cable y de que veáis que todo es posible y que de todo se sale. De todo se sale. Os lo digo yo por mi propia experiencia y también lo sé por los mensajes que enviáis siempre a la atención de Aida todas las semanas explicándome las maravillas que ha hecho Aida por vosotros. De hecho, tengo algún mensaje, tengo un montón y a mí me gustaría pasarlos, si no todos, a menos unos cuantos, porque también me sabe mal que hacéis el esfuerzo de enviar el mensaje y que a veces, por falta de tiempo, no los podamos emitir. Escuchemos el primero. Hola, buenas tardes, de acá de Colombia. Para darle las gracias que a través de su programa conocí a la maestra Aida. Cuando empecé a escucharla, su forma de hablar, lo que dicen, se me pone a la piel de gallina. Ella es un alma de tiempos remotos que Dios reencarnó en este tiempo para ayudar a la humanidad, para poderla ayudar de muchas formas. Yo la contacté y después de que hablé con ella, he tenido cambios. Ella me ha ayudado en muchas cosas. He estado más tranquila. No se arrepientan, por favor, las personas que quieran comunicar, hazlo. Soy un atestigo de que sí, ella es en verdad lo que dice. Gracias, maestra Aida. Gracias, gracias, gracias. Abrazos de acá de Colombia. Un beso por ti, niña lindas. Y abrazos también a la madre pascualina del convento de San Pacracio, una hermana de Kenia, de África, a lo que yo adoro. Yo adoro África y Etiopía, me encanta. Una mujer que siempre está rezando, siempre, por mí y por mi hija. Una monja ejemplar, una hermana buena. El convento de San Pacracio de Sevilla. San Pacracio, que os va a traer también mucho trabajo a todos vosotros. Porque vengo inundada de muchísimas cosas para que venga el trabajo a raudales para todos. Para que tengáis empleo. Para que el amor sea fuerte. Para que la alegría de vivir llegue. Y también, Álex, que también a ti, pues ya, por mi amigo Miguel de los Reyes, Miguel Reyes, que le gusta que le diga, que vas a estar con nosotros en la mejor caseta que hay en todas las ferias de Sevilla. Bien, bien. Incluso también la de él, que también es una caseta muy bonita, pero la caseta mejor es la caseta de Paco Lastra, donde van todas las artistas. ¿Vale? Le dije que iba periodista, iba gente de la farándula de Telecinco. Maricarme es una gran persona y sus hijas. Una es Rocío y la otra, Mame. Mame, que la quiero muchísimo también. Siempre que entramos nos pasa para adentro y allí en todo el folclore. ¿Vale? Y se vive la feria de otra forma. Entonces ya tienes el gol para adentro, porque ahí nos entra todo el mundo, ¿eh? Lo sé, Aida, lo sé. De hecho, ya el año pasado ya hablamos de estar en la caseta por la feria de abril, no puede ser por un tema de agenda, pero este año tengo muchas ganas de ir. Porque nunca he ido a la feria de abril, nunca, y menos en Sevilla. Nunca he ido a la feria de abril de Sevilla. Y tengo muchas ganas de vivirlo contigo, Aida. Montones de gente, este año más. Cae más temprana y más. Bueno, Miguel, tengo muchos trajes. Yo tengo muchísimos trajes de flamenca, de Miguel, de Lina, la fallecida Lina. Tengo muchísimos del marido de Lina. Pero este año, pues, he querido también, como tengo tantos, he querido cogerme uno negro para ponerme todos los adornos en coral y en sabache. Y las camelías, y el rojo también, el rojo y las camelías, de Miguel de los Reyes. Así es, un gran diseñador de Sevilla, que ha hecho todo el vestuario de un ballet grande, importante, y a muchísimas artistas que viste. Así que tú vas a conocer. Y también, cómo no, en esa tarde bonita noche, a María de la Colina a cantar. ¿La conoces? No, no la conozco, pero tengo muchas ganas de conocerla. ¿Qué canta? ¿Canta copla? Canta flamenco. Flamenco. Sí, pero muy bonito, ¿eh? Ella es muy llana, es de aquí, de la Puebla. Y es una mujer muy... Se pasa un rato muy bonito, ¿eh? Bueno, tendré que tomar clases aceleradas de sevillanas. Bueno, sí. Para quedar bien. Y te bailará dentro. Y sobre todo el corazón para cantar. Y también a una gran amiga que también es alumna tuya, y también alumna mía, pero alumna mía porque yo le he querido enseñar a las dos a caminar en este mundo tan difícil de entrar en las energías. Porque como maestra que soy, que tengo, que lo mío sí que es de verdad, que llevo la paleta de colores, más de 25 años trabajando en televisiones, y soy una gran profesional trabajando, enseñar a otra persona para mí es un amor, es un honor. Porque yo no tengo orgullo ninguno. Y como es una persona de aquí, de Barcelona, de la Barceloneta, que es María del Carmen Cusido. María del Carmen Cusido y María Retamar, de Bélgica, las dos a tu canal. ¿Qué te parece, Ale? Me parece genial, porque así hacemos un grupo de excelentes terapeutas que comparten la misma misión y que vamos a hacer muchas cosas juntos. Ella es terapeuta. Lo es. Y además tiene un gran corazón. Es una mujer muy sensible, pero que a las personas hay que enseñarlas. Hablemos de eso, Aida. Hablemos de eso, porque si alguien, por ejemplo, te llama al teléfono de Aida, que ya lo sabéis, es el 679-85-93-65. Si alguien te llama o te envía un mensaje y te dice, Aida, ¿me puedes enseñar a manejar las energías? ¿Eso lo puedes hacer o no? Sí, claro, si se las he enseñado a las dos. Pero me refiero, ¿se lo puedes hacer con cualquiera? O antes tienes que seleccionar un poco. Mira, Ale, María del Carmen, cuando tú la veas sentarse aquí, no sé qué día va a emitir, es otra persona. Y cuando tú veas a María Retamar, de Bélgica, es una gran maestra. ¿Pero por qué? Porque yo me he llevado noches y noches con ella conversando, enseñándolas, como es, hasta que ellas, Pima, han comprendido que eso es así. Y han cambiado muchísimo. Aparte de que son dos grandes personas y dos grandes profesionales. Esto no lo quita nadie, lo corté, no quita lo valiente. Pero ya la materia la tiene, ahora solamente yo le he dado el empuje y la enseñanza de poder dirigirse ahí, a la pantalla y ayudarte. Sí, de hecho, en breve anunciaremos nuevas colaboradoras aquí en el canal y nos van a dar muchas alegrías. Estoy seguro de ello. Porque, Aida, necesitamos ayuda. Estamos en momentos en que es fácil caer en la tristeza, caer en la queja, en la resignación y no salir de ahí, no salir del pozo. ¿Cómo podemos salir del pozo, Aida? Pues se sale del pozo con energía y ayudando a la persona a sanar y a que salga hacia arriba a flote y todo viene. Todo lo que tenía oscuro, todo lo que tenía ya en un pozo oscuro, cuando la maestra lo sube arriba, la persona ya está flotando siendo otra persona. Y de prueba, de hecho, que hay tantas personas con tantas y tantas manifestaciones que lo dicen. Maestra, me ayudaste, maestra, me diste un trabajo. Maestra, esto me salió bien. Pero no solamente personas normales, porque también hay personas de alta esfera, que también son médicos, son que mandan en los estados, que yo le ayudo, personas que tienen muchísimas empresas, a dirigir ese camino hacia adelante, que es lo más bonito. El camino hacia adelante para tener esa ayuda y esa fuerza y ese amor universal, que es lo más bonito. La ayuda de todas las personas y que las personas se sientan contentas y felices. Ale. Aida, estamos a punto de acabar ya este mes de febrero, vamos a iniciar en el mes de marzo. ¿Cómo se presenta marzo? ¿Qué percibes tú? Marzo se presenta con una apertura buena, por eso yo siempre digo llamarme para que yo pueda dar instrucciones para el trabajo y para las personas que están empezando una relación de pareja o las personas que tienen una negatividad, quitársela, pero marzo se presenta muy bien. Es el bastón de San José, es el bastón de la guerrera y es un mes con muchísima esperanza de que todo se va a alcanzar. Todo. Ayer, pues, una persona de tantas, ya te la enseñé, te la enseñé, Álex, uno que amaba, que la semana pasada hablamos precisamente de ese tema del diablo, ¿te acuerdas? Sí. Pues, te gustó mucho ayer y me lo pasaron. Te lo pasé, ¿lo viste? Sí, lo tengo y mira, con tu permiso Aida lo vamos a mostrar. Presentó el cuadro El demonio, ¿no? Espérate que lo tengo por aquí. Aida se refiere a un miembro, un miembro preferente de estas élites que quieren hacernos pasar por el aro y que pretenden dominar el mundo y que se creen más listos que nadie. Y esto, bueno, pues, no funciona así, no funciona así. La fotografía a la que se refiere Aida es esta. Me la mandó María del Carmen, ¿eh? Me la mandó María del Carmen, hay que decirlo, y me dijo, mira Aida lo que está ocurriendo. Digo, ya. Álex. De hecho, tenemos aquí, a ver si encontramos. Yo ese señor no sabía que tenía, que había hecho una obra de un cuadro de Satanás ni nada, ¿eh? Pero justamente estuvimos hablando la semana pasada de cosas de esas. Fíjate, lo vamos a ver ahora en pantalla, ahí lo tenéis. Lo voy a quitar el cartel para que lo veáis bien. Ha muerto Jacob Rothschild a los 87 años en la foto con Marina Abramovich frente a un cuadro titulado Satanás convocando a sus legiones. Ahora ya ha sido juzgado por el juez supremo que no puede ser comprado. Dios, podemos estar seguros y tranquilos de que pagará lo que hiciere o será perdonado. No nos toca decidir eso a los humanos. Bueno, justicia divina. Uno menos. Eso me lo mandó María del Carmen, Álex. Me lo mandó María del Carmen. Uno menos, pero aún quedan unos cuantos, ¿eh? Quedan unos cuantos ahí, Daúna, Bueno, me lo mandó María del Carmen. Digo, bueno, no sé, no sabía yo de ese cuadro, ¿sabes? Pero sí sé de un arcángel muy bello que el signo de cáncer lo tiene con él y que es Miguel, el gran príncipe de las milicias celestiales. A ver, miradme bien. Yo no soy un avidente. Me puedes tachar de prepotente porque no soy prepotente. Porque no soy narcisista. Es que lo que yo llevo es algo superior y es algo de tiempos atrás, a tiempos de presente. Soy una mujer, claro que sí, como tú, pero no como tú lo que llevo en el interior. Porque lo que llevo en el interior es algo de fuerza que mejor no probarlo. Porque si te lo doy para el bien, todo va a venir, dulcificado. Pero si entro en una guerra o en una batalla, mucho cuidado con Aida. Mucho cuidado porque Aida es fuerza y como es fuerza, derrota legiones. Fijaos, soy sola. Prefiero que te rías a que te lo creas porque si te lo crees, no te puedes ni imaginar. Y he venido a ayudaros y soy una mujer. Mi gran propósito de ayuda a la humanidad es daros el cambio. Mi gran propósito a mi maestro es servirle hasta el final. Pase lo que pase. Esté donde tenga que estar. La alianza de Jesús y María Magdalena y Sara la llevo encima. Y esa alianza, pase lo que pase, la voy a dar. Así me, sea oscuro o no sea oscuro, mi brazo. El brazo izquierdo de María de Magdala es el brazo que atiza a los demonios. Por eso es muy importante cuando la maestra, fijaos, cruza los brazos. Si la maestra te cruza los brazos así, observarme, lo he dicho muchas veces, esto es que te estoy protegiendo de algo fuerte. Si la maestra te da la diestra del padre y la cruza así, te estoy dando la fuerza y la luz porque estás protegido o protegido. Si la maestra te hace así con las manos, es que te estoy derrochando triunfos. Si la maestra tira los brazos hacia atrás, es que cuidado con el peligro. Te estoy quitando y derrotando, amigo o amiga. Por eso digo que hay que tener cuidado porque yo no soy un ser como todos los seres que hay, que es difícil de que te lo crea, lo entiendo y te comprendo porque también estaba Jesús y nadie lo creía. Estaba José Legisio y no lo creía. Estaba Moisés y tampoco lo creía. Nadie tuvo que morir para creerlo y estábamos con el Hijo de Dios. Cada miles y miles de años nacen personas con mucha fuerza al planeta, a la Tierra. Y entonces, pues yo soy una de ellas. En esta etapa me ha tocado y vengo para ayudarte y para traerte los cambios y la luz y la fuerza. No necesito ningún equipaje ni ninguna atadura ni necesito ningún objeto para ayudarte porque me puedo ir a Cancú y me voy como voy. Empiezo a trabajar y a hablarte todo lo que hay y decirte que va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro y luego ocurre. Entonces, yo no necesito armas de trabajo. Si te pongo la vela es por la luz, es por lo que Marta y Laurel, pero realmente, obviamente, no me haría falta nada de lo que hay aquí. Yo sola con mi espíritu. Claro. Porque eso es lo que llevo. Es como cuando un pintor nace, niño pintor o niña pintora y nace fenómeno. ¿Hay cuántos pintores hay en el mundo? Miles. Pero fenómenos, pocos. Fenómenos, poco. Pero genios, poco. Geniales, pocos. Entonces, Álex, pues esa es la historia mía y con el corazón para ayudar a todas las personas que me necesiten. Porque ayudas a muchísimas personas, miles de personas en todo el mundo y algunas de ellas, muchísimas, me envían sus audios también de agradecimiento. Te voy a poner alguno de los que me han enviado esta semana. Hola, buenas tardes, Álex. Buenas tardes, mi maestra Aida. Quiero decir, yo estoy muy agradecida a mi maestra Aida y es lo mejor que Dios nos ha mandado. No sé más gracias, Aida, por estar aquí con nosotros para podernos ayudar. Eres única, la verdad que eres única y gracias a Dios está todo aquí para ayudar. y yo siempre, siempre te lo agradezco, te lo agradeceré, siempre, siempre me cuesto contigo y me levanto contigo en mi mente. Yo siempre, estoy con mi Aida y de verdad eres única, única, la única maestra del mundo que Dios nos ha dado. Vamos, la mejor, la mejor. Como tú, no hay nadie. y gracias a Dios por estar con nosotros. Una gran mujer y una buena amiga y siempre, siempre y sin ti, como le digo, sin ti no somos nadie. Gracias, Aida. Gracias. Gracias a ti, amiga. Esto lo dice mucho Aida en los mensajes, siempre te tratan como amiga porque tú el trato que les haces es un trato de amistad, te preocupas por ellos. Amiga. No solo alguien que ofrece un servicio y ya está, es que estás por ellos, estás con ellos. Amiga, porque en la distancia si le hacen falta algo como el caso de una amiga que tengo en México, se lo he dado y no me ha importado y por todas partes, si le tengo que ayudar a una persona, se le ayuda y ya no hay más que hacer y Dios me dará por otro lado. Así de hecho, porque si tú no llevas un gran corazón, si tú no das, ¿qué esperáis? Si tú no ayudas, si tú no te preocupas por esa persona, tú solamente te preocupas de que has cogido la consulta o lo que sea, ¿no te preocupas? Yo me preocupo por ellos y hablo con ellos y le integro y le digo, tranquilo que esto va a ser por otro lado y viene por otro lado y siempre estoy con las personas y dedicándole su tiempo que es lo más bonito. Por eso yo quiero que tú me conozcas, tú que me estás viendo ahora que todavía no me has visto y estoy contigo y quiero que tú me pidas ayuda porque te quiero ayudar. Que me estás viendo ahí y que no te atreves a escribirme ahí en el chat y yo quiero que tú me escribas. Quiero que así y así tengas ese cambio porque yo soy tu maestra de todos los lugares del mundo, de todos. De todos los lugares porque es lo más bonito. Ayudar a todas las personas, al amigo y al enemigo, enseñar al que no está con un propósito que el arcángel Miguel es el arcángel bello. Miguel derrotará legiones. Legiones y de la mano de la que tiene más. Miguel es el arcángel con el respeto a todos los arcángeles. número uno porque es el que derrota al maligno. San Miguel, el gran príncipe de las milicias celestiales. Este es el mío y si tú eres cáncer, Ale, también, este es el tuyo. Sí, sí, yo soy ascendente cáncer, tengo mucho de cáncer. Pues este es el tuyo. Es bueno. Aida, mira, por aquí dice Akira, en el chat, dice, maestra, ¿me puede quemar un laurel para mi prosperidad? Claro que sí que te lo voy a quemar ahora mismo. Y con la vela naranja, que es la vela del poder y de la fuerza y para aquellas personas que están en encierro también, para que pronto tengan ese cambio. Es el color de ellos, el naranja. Por aquí tenemos a Gemma García que dice, necesito saber si mi amiga Nuria me va a dejar el dinero para la compra de la casa. Entonces está Nuria por ahí. Nuria, si estás por ahí, contesta. ¿Te lo voy a dejar entero? ¿O qué? ¿Va a ser contigo algo? A ver, va a haber una ayuda. Va a haber una ayudita, ¿eh? Pero te va a costar. Me gustaría hablar contigo. Mi teléfono es el más 34 679-859-365. Un besito de luz. Por aquí tenemos a Mari Karma de Sintesis Mood que dice, Mari Karma Cusidó, Aida es una gran persona con un enorme corazón. Sin duda, sin duda, sin duda. Amalia te dice por aquí, muy buenas tardes, Aida, abrazos de luz. Por aquí Danix dice, saludos, Alex, amada maestra Aida, te hago presente mi camino y mis calzas y claridad en mis decisiones. Envíame fuerza positiva, por favor. Gracias y saludos a todos. Te mando fuerza positiva para que tu camino de espinas se convierta en espinas, no, de rosas. Y se convierta como lo hizo San Onofre, en la hiedra que cubre tu camino y tu ladera para que puedas pisar y tengas el éxito. La maestra te lo otorga, la maestra te lo dice. Observa mi brazo. Un beso de luz. Por aquí Gemma dice, vale, cuando tú desees te llamo. Bueno, pues tú misma puedes llamar o enviar un mensaje de WhatsApp a ese teléfono que ves ahí en pantalla al 679-859-365. 679-859-365. Amalia Cano pregunta, Aida, ¿tendré este año mi casa en el campo con mi huerto? Muchas gracias. Te mandaré la fuerza y la luz para que tú consigas el objetivo pactado. Un beso de luz. Tengo más mensajes para ti, Aida, de amigos y amigas de Alex Comunica que nos siguen y que han pedido tu ayuda y les ha funcionado perfectamente. Hola, Aida, ¿qué tal? Solamente quería dejarte este mensaje para darte las gracias por todo tu trabajo, por tu generosidad, por tu bondad y sobre todo porque me has ayudado mucho en momentos complicados y difíciles de mi vida. Espero que sigamos estando allí conectados y que sigas teniendo ese don y esa virtud para ayudar a las personas desde el más profundo de tu corazón. Muchas gracias, un saludo y muchas bendiciones. Gracias nuevamente y gracias por todo tu apoyo incondicional y toda tu ayuda. Gracias a ti, amigo. Por aquí, Teresa dice, buenas tardes, Divina Aida. Nunca nos abandonará. Siga ayudando, por favor. Un beso, la quiero. Un beso para ti de luz, Teresa, y te digo que aquí te veo ahora mismo ya que la niña, la nieta te la van a dar ya y vas a tener una casa porque ha sufrido mucho y ya es hora que el universo te devuelva lo que te tiene que dar. Un besito. Así de claro. María Ángeles Domínguez dice, ay Dios mío, Aida, por favor, quémame un laurel para mi salud. A ver si me puedes enviar energía positiva. Un laurel de María del Carmen. Es para abrir camino y para la prosperidad. Te mando mi fuerza y mi ayuda y todo el éxito posible para que estés bien. Un besito de luz. Más mensajes para ti, Aida. Lo comparto contigo. Hola, Aida. Soy Mercedes. Le tengo que agradecer mucho en la vida desde cuando la conocí, que la ayudó a mi madre, me ayudó a mí, ayudó a mi hijo sobre todo y sigue ayudándole y cuando está en sus manos y en su corazón está mucho mejor en su trabajo, en armonía, en todo. Y yo también, gracias a Dios y gracias a usted que estoy mucho mejor. Desde aquí le doy muchísimas gracias por todo lo que nos está ayudando y cada día estaré más agradecida. un besito de fresa. Un beso de luz. Besito de fresa. Qué rico los besitos de fresa. Mira, Moncarma es besito de caramelo, instrucciones de Aida, María de Tamar es besito de chocolate, ella es besito de fresa, yo sí beso de luz, así van a ser todos mis alumnos. Todos mis alumnos tienen un saludo. Don Miguel tiene besos de Alelí. ¿Beso de qué? Alelí. ¿Y yo, Aida, ¿de qué tengo los besos yo? De canela. De canela, mira, eso me gusta. Un beso de canela, así. Todo lo que tuve así son instrucciones de Aida, todo. Fíjate tú, a María de Tamar que le puse besito de chocolate y además está en Bélgica. Qué bueno. Es que, claro, chocolate belga, ¿dónde? Pues de Bélgica. Aida, aún recuerdo, mira, cuando baje a Sevilla por la Feria de Abril, que tengo muchas ganas de disfrutarla contigo en esa casita con Miguel, a que también agradezco que haya hecho la gestión para que también podamos estar ahí con vosotros, a ver si podemos grabar alguna entrevista y logramos captar otro fenómeno paranormal, no sé si te acuerdas, Ah, sí, 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 fíjate, aquí, ahí está, ¿ves? Aquí, Miguel, detrás de Aida, mira, mira, fíjate, fíjate, esa redonda, esa esfera luminosa que hay detrás, esa orbe, que se dibujó, bueno, que se presentó ahí durante la entrevista a Aida, entrevista que le hicimos en persona en Sevilla, donde nos explicó cosas interesantísimas, nos habló de su vida, de su experiencia personal donde conocemos mucho más íntimamente a Aida, y justo durante esa entrevista lo que suele pasar, lo que te suele pasar a ti, Aida, que los seres de otras dimensiones, por llamarlo de alguna manera, se manifiestan, se presentan. así de eso, yo era la niña, era niña, en aquel tiempo la niña de los extraterrestres, y de hecho son como parte, que te crees que no, pero que yo tengo muchas cosas de ellos, y siempre que han venido es por algún motivo, en una ayuda, siempre, y en verano los veo muchísimo. Hace poco, la última aparición fue en el mes de octubre del año pasado, lo estuve muy cerca, estaba sentada aquí en un barecito, y justamente las estrellas rotatorias como yo le llamo a ellos, porque como van rotando, hasta que se presenta esa luz tan fuerte, pues le llamo estrellas rotatorias, y son parte de mi ser también, porque también son personas que ayudan. Fíjate Aida, que esos seres se presentan a veces en forma de aeronaves o naves espaciales, ratillos, volantes, ovnis, llámalo como quieras, pero también a veces se presentan seres de luz como los que podéis ver en esta fotografía, fíjate. Fíjate esa fotografía que enviaste. Se vea la virgen, parece como una virgen, parece, tiene forma de humano. En Extremadura al atardecer, fijaos, fijaos, esta es la madre maravilla de Jesús subiendo al cerro de los ángeles. Veis la monja subiendo al cerro de los ángeles al atardecer y era de luz y se lo eché y veréis que ahí no hay truco, esa es la madre maravilla de Jesús. Justamente subiendo que aquel día, por recuerdo que se hizo tarde, me dice Amparo, la monja seclar, dice, a mí te me da igual que no vengas a recogerte, tú tienes aquí una cama con nosotros y me la tenían preparada, la cama, fíjate cómo me trata, pero fijaos, se ve la madre maravilla, pero perfecta. Sí, sí, eso no es un efecto óptico, que habrá gente que dirá, los escépticos, esto es un efecto óptico, dime tú, cómo un efecto óptico puede dibujar una monja, que es lo que se ve ahí. No, no, es la madre maravilla de Jesús, justamente yo vi una esfera y digo, madre mía, ¿esto qué es? Cojo la cámara, le he hecho una foto y digo, Amparo, mira lo que me ha salido, la madre maravilla. Justamente entraba en el cerro de los ángeles, arriba, en la iglesia arriba, porque también iba mucho a ver la ardehuela, porque me pedían cosas y yo iba, podía las cosas para regalarla, yo las compraba y las regalaba a la gente. O sea, mira, si una persona estaba más enfermita, pues le llevaba la pulsera, a otro le llevaba un rosario, así, otro le llevaba las zapatillas para que le colgara el coche, pero yo se lo regalaba, ¿eh? Han ido para Estados Unidos unos niños Jesús, unas exposiciones de niños Jesús, que te quedas así, que hay gente que no para por la mañana de besar los pies de esos niños, de lo bonito. Bueno, a uno le puse el niño sabio, a otro le puse el niño rico, a otro le puse el niño Manuel, a cada uno le pongo un nombre, igual que los besos de chocolate, los besos de luz, los besos de caramelo, los besos de Lelí y los besos de canela, lo mismo. Esas son obras mías, que me lo van a copiar, bueno, pero ¿quién es la maestra? Aida. Ahí está. ¿Quién es la que improvisa? Yo, yo improvisé en qué te puedo ayudar. La gente decía, ¿qué quiero que quieres? Decía el avidente, yo digo, ¿en qué te puedo ayudar? Échame una tirada general, no, ¿a qué nivel quiere que te ayude? Y la gente decía, ¿qué nivel? Digo, nivel, porque yo no soy nadie para poner en mi boca palabra que tú no quieras que yo pronuncie. Te puedo dañar y no quiero dañarte. Y yo enseñé a todas las personas a caminar. Aida soy un referente en el mundo esotérico, en el mundo de la evidencia, como le llame, aunque he dicho que supero las barreras de evidente, porque canalizo, también soy una gran medium, hablo con seres que ya no están, también hago formas en la noche para que tú puedas dormir bien y al día siguiente tengas todo lo que yo te voy mandando y se te abran los caminos. También tengo el don de la hipnosis porque lo tengo, lo he hecho. Entonces decirme ¿qué es esto? Decirme ¿qué es? ¿Qué es? Y sobre todo tengo una cosa muy bonita que no tengo nada mío, que lo doy todo. Y ayudo a las personas y le doy mucha ilusión para que puedan vivir. Mucha energía positiva. Energía negativa ya la tenemos ahí. Mucha energía positiva y muchos besos, como por ejemplo los que te envía Miguel Reyes que dice besos de Alelí para todos. Tenemos también por aquí a Clau Velasco que dice al fin los veo en vivo. Pues bienvenida, Clau. Dice saludos desde México. Un beso de aguacate. Cómo no, desde México pues beso de aguacate. Perfecto para ti también. Beso picante beso picante o no, Clau. Bueno, habrá de todo, ahí habrá de todo. Te digo, yo voy poniéndola todos uno, pero es que luego ellos me van diciendo a mí y yo ya sé quién son ellos y quién es uno y quién es otro. A lo mejor hay una persona que está camuflada y le digo una cosa y me dice yo soy tal, ya sé yo quién es y no quiero que se entere otro. Porque fijaos cuando me llamó un gran presidente, Ale, me llamó la rialto de los negocios que tenía la hija de ese gran presidente y entonces yo le digo pero vamos a ver, tú trabajas para esta persona. Dice, mira, me estoy ahora mismo quedando que mis pies están paralizados. Voy a cortarte y voy a hablar con mi jefa porque esto no es normal. Pero, ¿cómo sabes tú esto? Pero si eso no lo sabes, no te he dicho nada. Así. Y así me la presentó. Otro día también vino a Madrid a las consultas cuando yo estaba en Madrid en casa vino una persona que trabajaba por una persona de la realeza y le dije, ¿usted qué pasa? Que le prohíben darle el grano, las rolas, las alubias, las lentejas. Dice, sí, porque como mucho. Digo, pero su jefe, esta persona, dice, Dios mío de mi vida, ¿cómo lo sabe? Bueno, se lo dijo nada más llegar a casa y por la parte de abajo de donde, por lo que son los, por la parte de entrada de Madrid, de princesa, no, por la parte de abajo donde estaban los montacargas, entraron para que no la viera nadie al día siguiente a decirme que yo no era una vidente, que yo era algo muy fuerte, ¿cómo había podido adivinar eso? Así es. Y ahí no hay truco porque yo no te voy diciendo, ¿tú quién eres? ¿Cuántos años tienes? Y si tú tienes unos años ya, pues muchas personas se acogen a que los años, a que la pareja se habrá adivinado, a que cuántos hijos. No, yo no te digo eso. Yo voy derecha al grano, sota, caballo y rey. Y esto es lo que tienes y se cumple. Así es, Aida. Así es. Una forma muy distinta, la descoloco a la gente, la descoloco, porque claro, la gente me dice, ¿y no quieres una fotografía? No, ¿para qué? No quiero fotografía de nadie. No necesitas. A la persona. Somos energía. Tú vas a decir que se ha cumplido. Y es lo más bonito, que se cumpla, me diga, se ha cumplido. Como me dijo María Retamar de Bélgica, tú eres mi maestra. ¿Puedo decir en mi programa que tú eres mi maestra? Pues sí, dilo. ¿Cómo que no? No. Es lo más bonito. Claro que sí. Como decía Char Chaplin Charlot, decía, el alumno se hace más grande que el propio maestro. También decía, hoy voy a aprender de mis errores para renovar la energía para el futuro. Hay muchísimos mensajes bellos que te van indicando el camino a esos. Y bueno, pues vamos a tener experiencia con los extraterrestres, Álex, con la persona que tú sabes. Vamos a tener una feria bonita con Miguel, que también él tiene otra caseta, ¿verdad, Miguel? ¿Qué? Ya para que dices a lo Ale. No, yo no salgo. Sí, tú has salido siempre, Miguel, anda, sale. Miguel, no seas tímido. No lo vas a decir, Miguel. Buenas tardes, estoy aquí. Besos de Alelí, Miguel. Besos de Alelí. Besos de Alelí. Besos de Alelí. Y bueno, eso, ya espero por la feria de Sevilla que, bueno, tenemos una caseta muy simpática y muy... y con mucha alegría. Claro. Y luego nos metemos en la otra, ¿verdad? Hombre. Y luego en la Juanilla también, la Juanilla también. La de Juana Mimbrera también. La de Juana Mimbrera también. Y ahí nos metemos por un lado y por otro nos van rifando, ¿eh? Tenemos también una amiga, Maribel. ¿Cómo se llama? Maribel era la cantante. Maribel de Triana. Maribel de Triana. Maribel de Triana. Maribel de Triana. Que tiene el coche de caballo. Qué bueno. Lo vamos a pasar muy bien. Vamos a disfrutar y vamos a cantar. Cantar mucho bailar. Yo sé que tú cantas rock. Si ya te he visto cantar rock. Bueno, pero también canto copla, ¿eh? Yo, mi madre, escuchaba mucho Isabel Pantoja recién jurado y de pequeño mame mucha copla. Ale nos va a cantar una copla. ¿Para, Miguel? Ahora no. Os cantaré en la feria de abril. Necesito un poco de estimulación. Un finito estas cosas. Ah, vale, vale, vale. Vamos a reír. Nos teníamos que traer también a todas allí. A Maricarme, a todos. Oye, oye, que son desverdad. Aida, muchas gracias por estar aquí en Alex Comunica. Recordad que si queréis contactar con Aida, que es una maestra, una gran maga, por definirlo de alguna manera, porque maneja muy bien las energías, la magia es energía, al fin y al cabo. Es alguien que consigue auténticos imposibles. Y esto no os lo digo porque yo quiera vender a Aida o porque me caiga muy bien. Lo digo porque es así. Llevo más de cuatro años colaborando con ella, recibo todas las semanas mensajes, incluso me llamáis a algunos comentando cómo Aida ha estado por vosotros, cómo os ha acompañado en vuestro proceso de éxito, cómo habéis conseguido grandes cosas gracias a ella y yo por eso no dejaré nunca de recomendarla y de contar con ella aquí en el programa. ¿Cómo contactar con Aida? Ese teléfono que veis allí, 679-85-93-65. 6-79-85-93-65, prefijo 34 adelante, aquellos que la contactéis desde fuera de España. Aida, muchas gracias por estar aquí. Un beso de luz para llegar a ti no necesito tener billete ni equipaje, solo alas para volar. ¿Cómo podría volar? Bajo la meditación del tiempo, es decir, dejando en libertad mi ser y mi pensamiento. Un beso y hasta otro día Dios mediante del Señor.